Capturada banda delincuencial dedicada al hurto de residencias y establecimientos comerciales en Popayán. Tres hombres y una mujer integraban banda denominada Los Ágiles. Autoridades verifican autenticidad de panfleto que circulan en redes sociales amenazando a líderes sociales en el departamento del Cauca por parte de las Águilas Negras, dice Rafael Pretel, su director de fiscalías en el departamento del Cauca. Continúa lucha contra el cáncer de cuello uterino en el departamento del Cauca, dice la secretaria de Salud departamental. 10.000 mujeres serán beneficiadas con recursos del Sistema General de Regalías para la prevención de esta enfermedad. También se trabajará para detectar a tiempo el cáncer de mama, que ha alcanzado un índice alarmante en el Cauca, dice el director de IGNOVAGEM. Incautada media tonelada de marihuana en el norte del departamento del Cauca, una persona fue capturada. Autoridades identifican el séptimo cadáver encontrado en Argelia, Cauca. Se trata de un joven de 19 años natural de Balboa, Cauca. Secretaría de Gobierno y Policía Nacional adelantaron recuperación de espacio público y desalojo de algunas viviendas en el barrio Triunfemos por la Paz. Algunas de estas casas estaban siendo utilizadas para venta de alucinógenos, dice la secretaria de Gobierno, Alba Lucía Otero. Invitamos a todos los beneficiarios de Colombia Mayor a cobrar el subsidio de este mes de julio. A partir del 4 de julio al 26 de julio. Cobren en sus puntos habituales de pago. Renuevo lo que dice Evita y lo que dice Darío. A cobrar entre el 4 y el 26 de julio el subsidio de Colombia Mayor. Colombia, Colombia Mayor.